Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy, les traemos un video triste, pues, ha partido uno de los deportistas más grandes de la historia. Murió Pelé, nació en 1940. Un enamorado del balón, la música y sobre todo, las mujeres. Pelé, ¿con cuánto tiempo? Seis años. Con Pelé, seis años. O rey Pelé. Póngase cómodo, lo invitamos a ir por una botana, porque ahora, comenzamos. ¿Quién soy yo, Maradona? ¿Quién es vosé? ¿Vosé quer ser yo? Conocido como el rey del fútbol, partió este 29 de diciembre a la edad de 82 años. El que por muchos es considerado como el mejor futbolista de la historia, Edson Arantes Donacimiento, más conocido como Pelé. Tenía zurda y derecha le daba con las dos. Gametía va con las dos piernas. Guapo. El rey había estado hospitalizado por varios meses, convalesciente de una terrible enfermedad. Ahí está, me hablaste de los dos. ¿Qué diferencia? Hoy hablamos de Ronaldo, hablamos de Messi. ¿Qué diferencia Pelé? No, no. Cuando se habla de fútbol, aquellos que hemos tenido la suerte de jugar contra él y haberlo visto jugar, a Pelé hay que separarlo. Después, después, puedo hablar de los más. ¿Y en el resto atrás? Por favor, pero lejos. Pelé inició su carrera como profesional en 1956 en el Santos, club en el que militó hasta 1974, y con el que ganó un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, dos de la Copa Intercontinental, dos Copa Libertadores de América, seis del Brasileirao, cuatro torneos Río Sao Paulo y diez del Campeonato Paulista. Es el máximo goleador de la historia del equipo paulista, con 643 goles oficiales. Yo tenía 10 para 11 años. Claro. En 50 cuando tuve el Mundial de Maná Carnaque, Brasil perdió para Uruguay. No me acuerdo de eso. Ah, sí. Ya me acordé. Esa cosa que ya también ya acostumbramos. Y yo estaba ahí con los niños en la acera. En la acera, sí, afuera. Nosotros llamamos en el quintal, atrás de la casa. Y estaba preparado una fiesta muy grande, y los amigos de mi papá, que jugaba en Baurú, Baurú Atlético Club, estaban todos ahí en la fiesta. Y ahí terminó el partido. En esta época no tenía televisión, no podía ver, era solo escuchar, y yo vi todo triste, mi papá llorando. Y ahí yo llegué y pregunté, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, Brasil perdió la Copa. Y yo dije, no llores, no llores, papá. Un día voy a ganar una Copa para ti. Gracias a ti. Y lo más importante, que eso fue en 50, en 58, yo estaba en la Copa del Mundo, en la primera Copa del Mundo. Ocho años después. Que es de una cosa de Dios, que no esperaba, es de una cosa de Dios. En 1975, fue fichado por el Cosmos de Nueva York, donde conquistó un título de liga. Anotó un total de 12 goles en los mundiales. Fue elegido mejor jugador joven en 1958, y ganó el premio a mejor jugador en 1970, lamentablemente, nunca pudo ganar la Copa América. Se retiró del fútbol en 1977, marcando un total de 1301 goles. Aunque la cifra oficial es 775 goles, siendo esta, la cuarta mayor cifra de la historia. También fue actor y cantante, pocos conocen, que durante su paso por la música, grabó varias canciones al ritmo de Bossa Nova, el género que se popularizó en Brasil. Aunque, el futbolista decía que no tenía una buena voz para cantar, aún así, es recordado por estas canciones, que fueron escritas por él. Basta olhar tu horizonte, para una nueva esperanza de espontar. El deportista, continuó grabando canciones a lo largo de su carrera, y se estima que tiene unas 500 canciones grabadas, sin que se hayan editado en disco. La última canción que grabó fue en el 2020, y fue, una colaboración con el dúo mexicano, Rodrigo y Gabriela. Pelé disfrutaba de la actuación y salió en 10 películas y también, protagonizó una serie de televisión. Su aparición más famosa, fue en Escape a la Victoria, donde apareció junto a Sylvester Stallone, Max von Cedro y Michael Caine. En 1999, el Comité Olímpico Internacional, lo distinguió como mejor deportista del siglo y en el 2000, fue elegido como el mejor futbolista del siglo XX, pese a que nunca ganó el Balón de Oro, porque en aquella época, solo se lo daban a futbolistas europeos. La revista France Football, le otorgó este reconocimiento, en el año 2013, y en el 2015, se dijo que Pelé, hubiese obtenido 7 reconocimientos. En 2020, fue incluido como mediocentro ofensivo, en el Dream Team histórico del Balón de Oro. Pelé, se casó por primera vez en 1966, con Rosemary Cholby, unión que duró hasta 1978, cuando debido a sus múltiples ocupaciones, el rey no pasó suficiente tiempo con la familia y la relación terminó en divorcio. La pareja tuvo cuatro hijos, Callie, Cristina, Edino y Jennifer. Dizendo adeus en el hospital, no puede decir que él está en fase terminal, tratamiento paliativo, gente, no es eso, acredito. En 1968, estando casado con Rosemary, Pelé, tuvo una hija de nombre Flavia Kurtz, la madre de nombre Lanita Kurtz. Pero antes de eso, en 1964, tuvo una hija con una muchacha de servicio, llamada, Anicia Machado. En 1964, él negó la aventura por décadas. De esta aventura nació Sandra Regina Machado, su hija. Para a filha de Pelé, encontrar con o pai, también fue una batalha. En 1991, Sandra, lo demandó en la corte, pidiendo ser recompensada, por no darle los mismos privilegios que a sus otros seis hijos, finalmente, después de la prueba de ADN, pudo comprobar que si era hija de Pelé, Sandra, falleció en el 2006, y no fue recompensada. La madre de Gabriel y Otávio es Sandra Regina, la primera hija de Pelé. Sandra es fruto de un breve relacionamiento entre el ex-jogador y la doméstica Anicia Machado. Se divorció de Rosemary, en 1982, y en esa época, Pelé, empezó una relación con la modelo Xucha. ¿Cuánto tiempo? Seis años. Con Pelé, seis años. Oh, rey Pelé. La historia de amor de Pelé y Xucha, que superó la diferencia de edad, pero no las infidelidades. Yo conocí él con 17 años, en la portada, y yo empecé a enamorarlo con 18 años, hasta los 23 años, pero en cinco años de mi vida. No solamente por diferencias de color, pero también de edad, y también dinero. Tenía mucha fama y dinero. Entonces las personas pensaban que yo estaba con él por causa de esto. En el canal de YouTube de Mateus Mazzafera, en febrero de 2020, Xucha contó que su entonces pareja Pelé le era infiel, algo que él se justificaba diciendo que todas las mujeres querían estar con él. Debido a los constantes engaños, incluso con mujeres en el mismo lugar que se encontraba con ella, algo que, por supuesto, no sabía, empezó a abrir los ojos y darse cuenta que no era completamente correspondida. Cuando cumplió 23 años, la animadora decidió que lo mejor era acabar su romance por los constantes engaños. Además, cuando Pelé escribió un libro hablando de las mujeres con las que le había sido infiel, mencionó que lo hizo porque Xucha solo era una amistad colorida, una especie de relación abierta, algo de lo que ella nunca se enteró. En 1994, Pelé se volvió a casar, esta vez con Asiria Seixas Lemos. De esta unión surgieron dos gemelos, Josua y Celeste. Estuvieron en matrimonio 14 años. El detonante del divorcio entre Pelé y Asiria habría sido la llegada a la vida de él de la japonesa Marcia Aoki, quien es una reconocida empresaria internacional, 25 años menor que él y quien se convierte ahora en su viuda, pues permanecían juntos desde entonces. Es también reconocido por su romance con dos reinas de belleza, Deysen Nunes de Sousa, Miss Brasil 1986 y Flavia Cavalcanti, Miss Brasil 1989. Miss Brasil va a usar un intérpreter. Su nombre es Deysi de Sousa. Se le reconoce ocho hijos, cuatro con la primera mujer, Rosemary Cholby, dos con la segunda, Asiria Lemos, y extraconyugalmente dos hijas. Pelé fue obligado judicialmente a reconocer la paternidad de una, Sandra Regina Machado, quien murió víctima del cáncer el 17 de octubre de 2006. Pelé no asistió al velatorio de su hija, sin embargo, explicó en nota distribuida a la prensa que rezó en la víspera por la recuperación y decidió mandar flores. Su sentida ausencia fue atribuida por la misma información, al malestar que le producían los ambientes fúnebres y por ese mismo motivo, añade la información, no compareció tampoco a los últimos homenajes póstumos consagrados a sus padres. Así fue su rivalidad con Maradona. De la admiración mutua a una gran rivalidad, los detalles de la relación entre Diego Maradona y Pelé. Estos legendarios futbolistas se conocieron por primera vez en Río de Janeiro, cuando el astro argentino tenía 19 años. El desgaste, por las constantes comparaciones, un pase frustrado al Santos y el reencuentro especial en la TV. A mí me hablaban todos de Pelé. Sí, yo Pelé, chapó, todo lo que quieran. Pelé es un fenómeno, ahora a mí salía Rivelino a la cancha y Pelé iba para allá y yo iba con Rivelino. Diego Maradona no había nacido cuando Pelé levantaba con 17 años. Su primera Copa del Mundo con la selección de Brasil en Suecia, 1958. Estaba cerca de cumplir dos cuando Orrey conquistaba su segundo Mundial. En Chile 1962 y nueve el día que Edson Arantes dona Cimento celebraba la triple corona en México 1970. El mundo se rendía a los pies del delantero oriundo de Mina Gerais que brillaba en el Santos. Nadie se imaginaba que tan pronto emergería una nueva estrella sudamericana capaz de tener tanto potencial como para disputarle el trono. Es un gran jugador. Maradona te ha ido con la derecha y no hace golpes de la cabeza. Y lo único con la cabeza importante que Maradona haya hecho fue con la mano. Diago crecía y daba sus primeros pasos en el fútbol profesional en Argentinos Juniors y Pelé. Cerraba su exitoso ciclo de 18 temporadas en el Santos con una marca de más de mil goles contando partidos oficiales y amistosos. El brasileño pasó al cosmos de Nueva York de una liga estadounidense que estaba emergiendo para cerrar su carrera. El primer encuentro entre ambos estaba cerca. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida primero llegaba ni segundo. El zurdo de Villa Fiorito siempre tuvo el deseo de conocer a aquel goleador que tanto admiraba por sus hazañas en el fútbol más allá de tener la camiseta rival. Y el sueño del pibe que estaba próximo a salir campeón con la selección Sub-20 de Menotti en el Mundial de Japón 1979 se hizo realidad un 9 de abril. El escenario fue la residencia de Pelé en Copacabana Río de Janeiro. El esperado encuentro cumbre de estrellas fue gestionado por la reconocida revista El Gráfico y Maradona. Se tomó el vuelo rumbo a Río a las apuradas luego de terminar el partido que jugó con el bicho en el estadio Tomás Adolfo Ducó ante Huracán. Me conformo con que me de 5 o 10 minutos decía aquel Diego de 19 años con incertidumbre. Terminó siendo una charla interminable con anécdotas abrazos consejos de vida regalos y hasta una guitarreada de parte del anfitrión. La admiración de Pelé hacia Maradona se vio plasmada en un hecho que podría haber sido histórico para los amantes del fútbol. Orrey quiso llevar a Diego al Santos. Corría el año 1995 y el argentino estaba suspendido por la FIFA tras haber dado positivo al control antidoping en el mundial de Estados Unidos. En ese momento estaba dirigiendo a Racing cuando llegó la impensada propuesta. Entre medio de esos dos sucesos el Pelusa ya se había convertido en héroe al levantar la Copa del Mundo en México 1986 donde además marcó el famoso gol del siglo ante Inglaterra en el Estadio Azteca. Las comparaciones con Pelé comenzaron a brotar por todas partes y llegaron a los oídos de los protagonistas que respondían al juego mediático. Yo siempre digo para mis amigos argentinos primero decida cuál fue mejor en Argentina después vamos a ver cuál fue mejor en el mundo pero para mí para mí de Estefano era más completo. Pero un día coincidieron en el programa de televisión de Diego y allí volvieron a ser amigos. Maradona y Pelé volvieron a coincidir en algunos eventos relacionados al fútbol. Las leyendas se vieron otra vez en 2016 en París invitados por una reconocida marca de relojes. La última vez que se abrazaron fue junto al presidente ruso Vladimir Putin en la antesala al Mundial 2018. No, 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 Maradona, Maradona y Maradona, Pelé ha estado el más grande. El más grande. Ellos fueron un calciador enorme. A ver. A qué hora vamos para. No, 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 no campanita. Eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.